Bueno, pues saludamos a otro clásico de Bajo Paria, algunas temporadas con nosotros, don Javier Jiménez, que vuelve pasado ya el mes estival ese de agosto, el de las vacaciones que dicen. Don Javier Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la playa? ¿Qué tal la playa? ¿Qué tal, Guido? Bueno, ¿existe eso de la playa? Dime, dime que es verdad que existe. Conflúmame. Eso dicen, eso dicen. Bueno, Javi, no ha habido playa en Madrid, no hay playa en Madrid, pero es que no ha parado la actividad en este mes de agosto con muchas pruebas y muchos torneos. Claro, es que verdaderamente la actividad de la Federación de Gol de Madrid no para nunca. Es verdad que tuvimos una semanita un poco más tranquila porque no hubo circuito de Madrid de profesionales, pero sin embargo hubo tres pruebas del circuito del Tour madrileño, hubo enfrentamientos internacionales de los chavales de Madrid con una selección de la Liga de París, un equipo francés, y bueno, pues la verdad es que aquí no hemos parado ni un solo instante. Bueno, la verdad es que es de agradecer sobre todo para los jugadores, ¿no? Que me imagino que, bueno, ellos no tienen las vacaciones que tienen el resto de los mortales habitualmente, ¿no? Su vida es el golf y no hay descansos en un par de semanas al año. Y bueno, que haya tanta actividad en Madrid, tanto amateur como profesional también, pues es de agradecer, ¿no? Además hay que aprovechar el buen tiempo, que luego llega el frío y la lluvia, ¿no? Claro, luego viene el problema, luego no apetece salir. No, pero fíjate que incluso los que se marcharon de vacaciones, porque claro, quizás que no, pues algunos profesionales, lógicamente, hombre, pues tienen que cumplir con sus obligaciones familiares y se marchaban de vacaciones, y sin embargo, pues el domingo regresaban de sus lugares de esparcimiento para estar el lunes por la mañana tempranita en el circuito de Madrid, o sea, que ellos mismos agradecen mucho esa actividad, como tú bien decías, y no fallan, ¿eh? No faltará ninguno de esos torneos, porque, bueno, además en campos muy emblemáticos, lo sabemos que se jugó el club de campo, se jugó la moraleja 1, se jugó Puerta de Hierro, en fin, son campos que siempre apetece jugar y que aprovechan estas ocasiones. Bueno, y ahora, a la vuelta de septiembre, vuelve también la actividad, tanto amateur como profesional, Javi, con muchas citas, muchos torneos y mucha emoción. No pudo ser que un madrileño como Gonzalo Fernández Castaño estuviera en la Raider en este mes de septiembre. Bueno, llegó a la segunda fase de los playoffs, el segundo torneo. Yo creo que el balance de Gonzalo es bueno, ¿no, Javi? Al final es bueno, ¿eh? Al final es bueno. Fíjate que nos ha hecho sufrir, hemos sufrido todos mucho. Me imagino que él habrá sufrido una barbaridad, por supuesto. Pero, bueno, pues la verdad es que hasta el último momento estuvimos esperando a ver si renovaba tarjeta. Hasta el último momento estuvimos esperando a ver si se convertía en realidad ese hecho histórico que hubiera significado que esta semana hubiera dos españoles en el tercer play-off de la FEDESCAP. Al final, bueno, pues no pudo ser. Pero Gonzalo ya está afianzado en ese circuito en el que todos siempre hemos querido verle. Por ahí se empieza a rumorear que pueda abandonar el circuito europeo. Veremos a ver qué pasa. Esperemos a ponerlo en su boca, a sus palabras. Y, bueno, pues de momento lo que sí es cierto es que está muy centrado en el circuito americano. Javi, ¿cuándo tendremos la próxima prueba del circuito de Madrid de profesionales? Pues mira, este lunes no hay. Esta semana que entra lo que va a haber es una prueba muy importante a final de semana en el Enzim, que es el campeonato de Madrid de clubes sin campo. Pero circuito de profesionales esta semana no va a haber. Es la siguiente semana, la del 15 creo que es, que se va a jugar en la Faisanera, desde el campo de José María de la Zaval en Segovia. Bueno, pues un gran campo, un gran diseño del gran maestro José María Ola Zaval. Nosotros vamos a seguir aquí, Javi, pues tres veces por semana contando la actualidad de la federación de gol de Madrid, que va a ser mucha, que va a ser pues constante y, bueno, que siempre nos va a dar buenas noticias como esta que te voy a dar, Javi, porque Sergio García sigue líder en el BMW Championship con menos cuatro. Eso sí, empatado con Gary Woodland, con Rory McIlroy, el número uno del mundo, con Rajal Palmer y Graham Deleu. Qué importante sería que un español ganara la Feders, ¿no, Javi? Sí, imagínate lo que sería eso. Bueno, sobre todo para Sergio verle ya definitivamente una victoria importante que lleva buscando muchísimo tiempo y que desde luego se la merece. y desde luego para acallar ciertas bocas, ¿no?, que verdaderamente Sergio García es el grandísimo jugador que siempre fue y, bueno, lo está demostrando que había más. Pues la verdad es que sí, Sergio García, que viene mucho, por cierto, por Madrid, juega y lo vemos aquí habitualmente. O sea, que estamos encantados también de que esté y, por supuesto, pues contando todas esas actividades de la federación, vamos a tener aquí siempre nuestra cita mañana también con Javi Jiménez. Javi, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Kire, hasta luego. Hasta luego.